Por primera vez, a Tritmo Gordo, el brava líder de la multitud, Roberto Alcántara, el carismástico aplauso. Mami, aquí llegó tu belleza. Desde que me levanto, arranco del chito para el espejo. Y me miro y me miro, ay qué jodienda, cada vez amanezco más bello. Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello. Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo. Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo. Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro besitos. Mua, mua, soy bello, soy bonito. Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro besitos. Mua, mua, soy bello, soy bonito. Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo. Mami. Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo. Yo soy el bellezo. Tu bellezo. Yo soy el bellezo. Yo soy el bellezo. Yo soy el bellezo. Tu bellezo. Aquí llegó el carismático. Yo me miro en el espejo y no lo creo, soy lindo, soy bello, soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo. Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo, me paro frente al espejo y yo mismo me tiro besitos, mua, mua, soy bello, soy bonito, mua, mua, soy bello, soy bonito. Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, mami. Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, tu bellezo. Roberto Alcántara, el carismático, tu belleza Yo soy el reyes Mami, arrácame que me pica ¿Y quién diablo eres tú para yo arracate? Yo soy Roberto Alcántara, el carismático ¡Ay, ay! Agárrenme que me desmayo ¡Cóña ahí! Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica ¿Te pica papi? ¿Dónde te pica? Mami, me pica Dime papi, ¿dónde te pica? Mami, me pica Ahora todo el mundo con el paso de la picazón Que dice así Hele, re-re-re-re-re-re hele-re-re-re-re-re-re hele-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Te pica papi, donde te pica Mami, me pica Dime papi, donde te pica Ahora todo el mundo con el paso de la pica son Que dice así Me pica, me pica Me pica, me pica El carismático Corre ahí Me pica, me pica Me pica, me pica Mami, me pica Mami, me pica Corre ahí Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica